Anoterd B.E.Web Cero bienvenidos a mi canal Ceroax2 Cero bienvenidos a mi canal Alien Gathering Cero bienvenidos a mi canal Alien Conglomeration Alien Conglomeration Alien Conglomeration Alien Conglomeration Gracias por ver el video. 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 Gracias. Dos bienvenidos a mi canal. Gracias. Hola Jaro. Gracias. Gracias. Voy a ver... Gracias. Tengo... Muchas... Gracias. Gracias. Yo... Sí... Gracias. Yo... Yo... ... 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 Gracias. 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 ¿Se ha ido el Antonio? ¿Se ha ido el Antonio? Sí. Sí, se ha ido. Gracias. 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 ¿Cuándo? ¿Cuándo? Creo que sí solamente hago los fines de semana. los viernes, sábados y domingos ¿eh? ¿caro? ¿eh? vamos a ver el el mapa este como es ¿tiene buena pinta? ¿tiene buena pinta? ¿tiene buena pinta? ¿gien? No, 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 no. y 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 bienvenidos a mi canal jose guión bajo c 470 jose guión bajo c 478 dice buenas noches jaro no 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 y y y y No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 Aquí, los cacharros estos, los parece que se ponen las alpacas. Alpacas de hilo. Esto es una apuesta que se ve para arriba. Esto es, será un almacén. Y aquí hay unas escaleras que bajan al piso. Esto es la chimenea. Gracias. 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 Ya está. Ya está. Ya. Ya está. Ya está. Ya está. Bueno, a ver, ¿cuántos mapas tenemos? O sea, ¿cuántas tierras tenemos? A ver, tierras tenemos el cuatro y el cinco que no están cosechadas aún ¿Esto? A ver, vamos a ver Vamos por aquí Sí, esto es un rago Tengo uno pecando A ver, vamos a ver Pero creo que no haya coleccionado Sí Ok Gracias. 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 ¿Se va a comer la comida? ¿No tengo hambre? Aquí. No, no será conmigo. Gracias. 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 Vale. Bueno, hasta mañana.